Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Y como la COVID-19 sigue aquí, es muy importante seguirnos protegiendo los unos a los otros, especialmente a quienes, doctor Debia. A los mayores de 60 años y menores con comorbididades. Porque la salud y la vida de todos, compromiso de todos. ¡Gracias! Y el agua también volvió. ¡Gracias! 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 hasta acá no las estaciones experimentales de cine café solamente deben ir a las empresas cafeteras de acuerdo a las condiciones de cada zona y son varios varios temas que tenemos perrer hablemos de esta específicamente que estamos investigando aquí en la parcela del municipio de rosas estamos mirando los aspectos que hacen parte de la campaña nacional más agronomía más propiedad profesor la utilización por parte de nuestros caficultores de variedades mejoradas de café desarrolladas por seni café específicamente para la zona cafetera de colombia esa es la más importante pero también estamos trabajando otros aspectos muy importantes como por ejemplo el manejo de la acidez del suelo la nutrición con base en el análisis de suelo el manejo del sombrío el manejo fitosanitario del cultivo plagas y enfermedades el manejo integrado de las arbences la densidad de los cafetales los ciclos de renovación y el tema de semillas germinadores y armas y venga que esto es más bueno cada vez porque efectivamente están prácticamente todos los ítems lo que conforma más agronomía más productividad yo le hago una pregunta a ferrer esto toda la recomendación hace el extensionista con base en el resuelto a la investigación de seni café usted está llegando costos a todo lo que estamos haciendo si profesor el esquema es un caficultor una parcela un extensionista en el caso de aquí de rosas el ingeniero rené parlo si está encargado de la asistencia el acompañamiento técnico mensual a la parcela y algo muy importante es que estas parcelas hacen parte del programa 2000 fincas a nivel nacional claro llevan los costos de manera sistemática para darle una información real a los productores y que pretendemos con esto datos y hechos mi amigo maximiliano y por qué razón vea datos y hechos que es es que nosotros investigamos con base en el resultado la investigación de seni café hacemos las recomendaciones en los momentos oportunos porque esa es fundamental pero también decimos vea esta parcela produce tanto tanto por hectárea pero vale tanta plata oiga el máximo pero venga pues porque cuando usted le dijeron es que va a sembrar usted aquí seni café 1 iba a sembrar 7 mil 600 plantas por hectárea aquí en rosas cauca usted que sintió el máximo no pues yo pues como no estamos acostumbrados aquí en la zona a sembrar toda cantidad en una hectárea entonces pues a mí me parecía como que iba a ser difícil pero ya en la práctica yo miro que si se puede llegar a esa cantidad de árboles por hectárea profesor yermo porque ya en la parcela lo estamos demostrando me encanta lo que usted acaba diciendo el máximo lo estamos demostrando estamos demostrando porque es que es datos y de hecho aquí no sacamos nada del sombrero aquí es resulta investigación siempre de seni café y que hace usted en la parcela como lo orienta el extensionista pues iniciamos siempre con el preparación del de la tierra después de que estaba ya en semillero le echamos micorriza un poquito de edad y mientras estuvo en el en el geminador después ya al suelo entonces se hizo un encalamiento del suelo y un análisis de suelo entonces ahí comenzamos y precisamente con el resultado de análisis de suelos y entonces le digo que tenía que hacer un encalamiento corregir la acidez sí ajá eso fue oiga pero entonces mira pues que es que el máximo aquí estaba aplicando más agronomía más productividad lo primero semilla certificada la variedad se ven y café uno corrido la acidez al momento de la siembra que es lo más recomendable lo hicieron ya encima de toda la densidad de siembra que está mal donde siete mil seiscientas plantas por hectárea así el proceso vallero estamos con más agronomía más productividad y algo muy interesante la finca nos ha entregado información que hemos podido compartir con las demás veredas con los demás caficultores de los distritos cafeteros del municipio de rosas oiga ver es que si me todo tenemos parcelas investigativas de que temas en todo colombia las variedades mejoradas para la zona cafetera colombiana desarrolladas por cenic café ese es el centro entonces don máximo como dije yo al principio esto es trabajo en equipo es el servicio de extensión familias caficultores así es profesor ya no más ya máximo muchísimas gracias gracias a usted pero se llama por la visita que nos ha hecho en el día de hoy con todo cariño el máximo y ferrer bueno el mensaje pues a las familias caficultores a los extensionistas que nos están viendo bueno el mensaje a las familias como la de un máximo y a todos los caficultores del cauca es que en estas parcelas están viendo dos bienes públicos de la federación allí en sus fincas la investigación desarrollada por cenic café y el servicio de extensión acompañándolos de manera permanente en todas las veredas y en todas las fincas cafeteras de colombia profesor y generando conocimiento buscando el bienestar de las familias caficultoras de colombia y esa parte social ambiental económica mejor dicho tremendo trabajo en equipo de cenic café de servicio de extensión y las familias caficultoras está la investigación participativa para mostrarle mi mi café mi capital que estoy haciendo de sinicapé uno haciendo el café con las cervezas nobles así estoy haciendo uno del arbense la coneja es para formar los papeles en el capital para evitar las erosiones entonces le decido que muchas gracias por su programa y una feliz tarde jose absalul melo desde vianic cundinamarca vieron esa cobertura de arbences nobles ese manejo integrado protegiendo el suelo de la erosión generando biodiversidad recordemos que esas arbences nobles generan florecitas en las florecitas viven muchos insectos los cuales son también controladores biológicos de las plagas del café por donde usted lo mire hombre los grandes beneficios que tiene implementar el manejo integrado de arbences y venga pues porque ahorita los quiero invitar al departamento de quindío municipio de calarcaje está la cultura colombiana cabetera hay trasteo de quimeras amarradas con recuerdos la nostalgia se pasea en el yipao del tiempo un bambudo se libera de bataclan a la bella calarca de mis afectos de bataclan a la bella calarca de mis afectos y un horizonte de versos sinfonía de capetos en mi ser se enseñorea y allá por la 25 trasnochando van mis sueños humor del santo domingo calarca de mis anhelos y la vida vuelve y juega calarca con mi regreso hola profesor de arumo y todos los caficultores de colombia del mundo entero eh profesor ya yo hice mi análisis de suelo y cuéntenos aquellos caficultores que aún no han hecho el análisis de suelo que pueden hacer denos un consejito ahí hombre juan andrés usted como que lo contagia a uno de ese entusiasmo de esa energía de esa alegría pero venga pues juan andrés lo felicito porque usted está fertilizando con el resultado del análisis de sueños pero pilas recuerde consulte a su extensionista en su comité de cafeteros allá en su zona para que le haga la recomendación más oportuna y más adecuada listo y venga que me encanta ver triunfar las familias caficultoras y esos triunfos los vuelve uno como de uno le llena el corazón de amor y de alegría venga los invito al departamento de Boyacá y venga pues que a veces el cumplir los sueños ponerse uno metas hombre pues a veces le genera eso nerviosismo y empieza uno será que si es posible que hay que hacer pero claro que es posible y por eso estoy tan feliz de presentarles lo que les voy a presentar porque porque es una familia tan excepcional tan única tan mágica tan guapa tan echada para adelante Ricardo hermano cuando yo lo conocí a usted usted fue nada más y nada menos nombrado héroe de la capicultura y desde ese día yo lo admiré muchísimo a usted por esas ganas por esa formación pero sobre todo porque Ricardo porque usted tiene un altar para un ser humano excepcional que es esa mujer bella que usted tiene ahí háblenos de esa mujer tan linda como ustedes saben desde que inicié este proceso de la capicultura la familia como siempre lo he dicho es lo más importante las personas con las que uno se rodea y con las que uno trabaja en equipo creo que lo hacen llegar a uno donde está obviamente Ricardo y Cataya y Capesanta María no son sin muchísimas personas que nos han colaborado y una de ellas pues por supuesto es mi madrecita que nos ha apoyado en todo el tema de darnos primero que todo la moral de hombre hagámosle trabajemos luchemos que para eso estamos que vamos a salir adelante y vamos a sacar este proyecto adelante venga usted usted es muy linda doña madre usted sabe que yo la quiero mucho usted cómo está emocionada muchísimo en realidad uno se pone a recortar desde cuando empezamos cómo fue la tarea y realmente hoy hoy me emociono tanto de ver que uno lo que mejor quiere para los hijos sí lo logró pero venga Carlos Roberto que es que es que estamos nosotros como extensionistas siempre y como Federación de Cafeteros siempre pues estamos en el bienestar de las familias caficultoras y siempre estamos aportando hombro a hombro con ellos como extensionistas pero venga hermano usted usted que siente en este momento de estar allá usted ver y vivir este sueño cumplido de ellos uno empieza a sentirse realizado cuando encuentra proyectos como este cuando encuentra familias que han criado a sus hijos gracias al café que les han dado la oportunidad de enfrentarse un futuro gracias al café y entonces yo siempre le digo a mis compañeros esto que hacemos nosotros es muy difícil que un profesional del sector agropecuario lo encuentre en otras partes se llena uno de energía de alegría ver que ellos van saliendo adelante no hay nada más bonito que ver a los caficultores así como Mari a su familia a sus hijos echar para adelante como dice ella y lo más chévere que reconocen en su gremio del que ellos hacen parte se sienten muy comprometidos pero venga Ricardo aquí es donde me empiezan a preguntar mucho ah pero Ricardo es profesional y las niñas tiene tiene la especialización y todo el cuento entonces no se meten al lote Ricardo yo lo he visto usted con el machete manejando las armesas y lo he visto cogiendo café y terciándose los bultos fertilizando es así Ricardo las cosas se ganan es trabajando se ganan es que un día de trabajo normal empieza a las 7 de la mañana con un buen desayuno con un buen cafecito y termina a las 5 de la tarde entonces creo que esa es parte de la disciplina que muchas veces pues digamos hace falta también en esta nueva juventud yo me considero un niño todavía pero pues no ve que a veces eso falta en las familias Doña Mari véngale alguna pregunta porque pues yo entiendo todo lo que ustedes han hecho hace mucho tiempo que nos conocemos y la admiración es mucho hacia ustedes pero como usted realmente creyó que iban a tener su propia tienda de café Doña Mari y si era un sueño que uno lo ve como imposible pero hoy día es un sueño cumplido es un sueño que ya subimos y tenemos que empezar a caminar y les digo de verdad de corazón a todos ustedes que han sido un grande equipo para nosotros respaldándonos y gracias que Dios yo creo que hay oraciones que uno le escucha a mi Dios y dice mis hijos para adelante y detrás de nosotros hay muchísima gente que nos ha apoyado para llegar a este nivel maravilloso es que esta historia es fenomenal hay más de uno está pensando allá ¿será que es posible? ¿será que es posible? pues claro que es posible porque Ricardo usted decía esta es la primera de muchas tiendas ¿qué encontramos en la tienda de ustedes? en la tienda de café Santa María bueno por supuesto tienda de café Santa María como les decía es una apuesta de brindar un café de altísima calidad de origen boyacense entonces también fue una de las apuestas de este proyecto dar por supuesto a conocer todas estas iniciativas y todo lo bonito que tiene Boyacá este espacio y este ambiente pues más que resaltar de pronto el proyecto de café Santa María de los Cobos busca resaltar también todo el departamento y su belleza bonita histórica y todo lo que tiene mozo de Boyacá pues hombre Ricardo, Carlos, Roberto, Doña María efectivamente esto es un trabajo colectivo un trabajo en equipo que representa la finca de ustedes a Miraflores a todo el departamento de Boyacá y mire es que lo más bello es que recuerden que los cafés especiales los hacen las familias caficultoras especiales esta familia tan especial que no solamente tuvo un sueño que lo hizo realidad y recuerden familias caficultoras colombianas más agronomía más productividad más calidad mejor rentabilidad y en el álbum virtual de la caficultura un espacio para darle ventana a la gente del campo empecemos en Pueblo Rico departamento de Arteocho Adán Soto nos envía esta bellísima foto de la chiva que saca la carga de café desde la vereda Sinaí y desde San Gil departamento de Santander Miguel Solano Suárez nos comparte estas fotos de la nueva y moderna sede de la cooperativa de caficultores son excelentes noticias para los caficultores del Valle de San José, Pálamo, Ocamonte y Mogotes bien por la cooperativa de caficultores de Santander y las familias caficultoras ahorita los invito al departamento del Tolima municipio de Líbano John Vallejo Padre y John Vallejo Hijo nos comparten este video de su finca del paraíso donde comparten las actividades productivas del café y la apicultura y estos son los mensajes que nos traen nuestros protagonistas en una taza de café está Colombia en una taza de café está el amor de nuestros campesinos y en una taza de café está el amor de nosotros los consumidores somos un país, tenemos una bandera y tenemos un sueño y entre todos lo vamos a sacar adelante invitar a toda la comunidad de Tunja, de Boyacá y de Colombia a disfrutar de un delicioso café y que nos conozcan como caficultores que es desde el cultivo a la taza a los padres que crean en sus hijos, a los hijos que hagan equipo con sus padres y su familia para que saquen esos sueños adelante esta es una historia de profesionales pero que están en el campo, que salen del campo a estudiar pero que vuelven también al campo a sacar su negocio adelante así necesitamos muchísimas más familias en Boyacá y en Colombia la educación te abre la vida, te abre muchísimas puertas y cambia por supuesto la sociedad y por supuesto esa educación que le apuesta al campo, que le apuesta a la caficultura por supuesto y que le apuesta a desarrollar el crecimiento y desarrollo de sus localidades y de su tierra nos vemos en la próxima, aquí en Las Aventuras del Profesor Yarumo Federación Nacional de Cafeteros de Colombia